Al hacer una retrospectiva en su última presentación ante los medios de comunicación, como vocero de la arquidiócesis de San Luis Potosí, el presbítero Juan Jesús Priego Rivera reconoció que el caso del ex sacerdote Eduardo Córdoba Bautista, acusado de pederastia, fue una etapa muy crítica que marcó un antes y un después para la iglesia potosina. Totalmente. Creo yo que la iglesia y todas las personas tenemos la facultad de eso que se llama la resiliencia, la resiliencia, de rehacernos después de una crisis tan dura. Y creo yo que para la iglesia ha sido una enseñanza de muchas cosas. Ahora sabemos lo que hay que hacer, no estábamos preparados para eso. Ahora sabemos lo que hay que hacer, es dar nota también a la fiscalía, etc. Todo eso que fuimos haciendo a lo largo de los meses, ahora sabemos que se tiene que hacer ya, inmediatamente. Priego Rivera reprochó el hecho de que todavía se le esté señalando de encubrir al ex sacerdote, al decir que fue la misma arquidiócesis quien en su momento interpuso una denuncia penal en contra de Córdoba Bautista, luego de afirmar que esto obligó también a revisar los perfiles de quienes integran la curia potosina. Asimismo, el ex vocero del arzobispado negó categórico que su nuevo nombramiento como rector del Colegio Mexicano en Roma sea un autoexilio, al decir que esta decisión no se tomó en la arquidiócesis de San Luis Potosí, sino que le fue anunciada por el obispo de Tehuantepec, Crispino Geda Márquez. Entonces, un día me habla y me dice, oye, fíjate que te voy a poner en la terna para rector, y yo le supliqué que no lo hiciera, y me dijo, no, no, sí te voy a poner, y a ver qué pasa. Y pues nada, que salí. Pero con esto te quiero decir que de donde salió la iniciativa fue del obispo de Tehuantepec, ¿verdad? Es decir, nada que ver con San Luis Potosí. Incluso don Carlos se mostraba preocupado ante la idea de que me fuera. ¿Por qué? Porque habían muerto 20 sacerdotes con el COVID, dijo, y se me va otro. Entonces, a los obispos les preocupa mucho la ausencia, y sobre todo el número de clérigos que podamos dar abasto, pues, con las iglesias que hay y las parroquias. Finalmente, y luego de permanecer durante 10 años al frente de la vocería de la arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera se despidió de los representantes de los medios de comunicación que cubren esta fuente de información. Fueron 10 años, al principio muy difíciles por los casos que ustedes ya conocen. Después, bueno, pues ya un poquito más tranquilo, en el sentido de que pues las cosas fueron tomando su cauce, su rumbo. Pero yo les quiero agradecer el haber estado siempre. Sé que hay personas que se molestaron por las opiniones, sobre todo cuando se sentían atacadas. No fue nuestra intención atacar, sino simplemente decir lo que nosotros consideramos que era lo prudente para edificar el bien común. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.